¿Deben los padres proteger a sus hijos de los malos momentos que sufre una pareja? Veamos, que pasen los litigantes, por favor. Esta es la demandante, María Martínez, quien le exige a su esposo que le permita mandar a sus hijos a Pensilvania mientras ellos logran conseguir una estabilidad económica. Este es el demandado, Nelson Martínez, quien aduce que no se va a alejar de sus hijos porque él nunca tuvo una familia y ahora no la quiere perder. Un muy cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. María, usted es la demandante, explique la demanda y qué exige. Lo que le estoy exigiendo a él es que me permita mandar a los niños para donde mi hermana a Pensilvania porque nosotros estamos teniendo muchos problemas económicos y mucho estrés debido a todo lo que nos ha sucedido. Y él está renuente completamente a que los niños estén con mi hermana. Ella está en mejor posición. Él es su esposo. Sí. ¿Cuántos años de matrimonio? Veinte. Veinte años de matrimonio. ¿Qué edad tienen los niños? Diecisiete, catorce y siete. Diecisiete, catorce y siete. Y usted tiene una hermana que vive en Pensilvania, que es un estado que queda aquí al norte. Al norte. Y usted quiere mandar a sus tres hijos a vivir con su hermana. Por un añito nada más. Por un periodo de un año. Para ver si nosotros podemos salir adelante y podemos recuperarnos un poco. Porque ustedes están pasando por un momento dificultoso. Las verdes y las maduras. Debe ser que ella considera que los hijos son una carga. No, no es eso. Sino que nos queda muy difícil. Los niños no están acostumbrados a estar solos. Porque ustedes los dos están trabajando. Pues yo estoy ahora tratando de trabajar y él también. Porque nosotros no sabemos el idioma y no está. ¿De dónde vienen? De Colombia. Nosotros tuvimos problemas con la guerrilla. A ver, ¿quién me cuenta la historia? Él. Entonces la cuente él. Bueno, pues Nelson, cuente historia. Va a ser mi primera historia de por qué no quiero separarme de mis hijos. No tuve niñez. Conocí a mi madre cuando yo tenía 10 años. ¿Cómo fue eso? Entre los 5 y los 10 años viví en las calles. Yo era un niño, lo que se dice en mi tierra, un gamín. Nunca tuve familia. Cuando conocí a mi madre la saludé. ¿Cómo está doña Leonor? Porque la palabra madre no la conocí. Eso les da un síntoma. De por qué toda mi vida he buscado una familia. Y no ahora quiero perderla. Después de tantos años de lucha, un día logré hacer una empresa que en su género era la más importante del país. ¿De qué era la empresa? Era una casa de banquetes. Un día empezaron a robarnos en nuestro negocio. Eran grandes cantidades de cosas que nos robaban. Entonces las autoridades nos dijeron, ahí debe estar la guerrilla. Y empezaron las llamadas. Siempre me las hacían a mí. Mi mujer, a pesar de estar conmigo, siempre estaba en otro plano. La cabeza de la empresa era yo. Yo era la cabeza de la familia. Cuando empezaron a pedir dinero, yo callé ante mi familia. Yo no dije nada. No sé si se llama sobreprotección, pero no quería las angustias de ellos. No quería mis angustias en el pellejo de ellos. Y un día todo se destapó porque me secuestraron. ¿Lo secuestraron a usted? Me atraparon, me pusieron metralleta en la cabeza, me pusieron pistolas. Y me exigieron que empezara a pagar una cuota. Un día nos robaron un camión lleno de equipos y el robo valía 60 millones. Nosotros sabíamos que la empresa aseguradora pagaba por ahí 14 millones. Abracé a mi esposa y le dije. Nos han robado muchas cosas, pero no nos han robado la verraquera, la valentía ni los sueños. Y nuestra felicidad no vale 60 millones. ¿Cómo lo soltaron a usted después de secuestrado? Sencillamente me dejaron en un baldío, en un campo con la condición de que empezara a pagar altas cuotas. Empezamos a vender lo poco que nos quedaba. Lo poco es que por nada pagan el 10% del valor cuando uno empieza a vender así. Claro, cuando tienes que vender a fuerza, a la fuerza. Mi señora la mataban el 25, perdón, primero fueron mis dos hijos grandes amenazados. También amenazados los niños. Entonces ya no podían salir a la esquina. Cuando nosotros en nuestra tierra decimos a la esquina son 20 metros de distancia de la casa. No podían salir los hijos porque los temores no nos dejaban que saliera. La hija no podía ir al gimnasio que eran 10 cuadras. Entonces había que ir por llevar a la hija, traerla ahí. Y la angustia, pero ellos no sabían. Eran prisioneros en su propia casa. Entonces les conté a mi esposa que teníamos que tener mucho cuidado porque estábamos amenazados. Esto es típico en Colombia. Es muy típico. Cuando las guerrillas se enteran de una empresa y logran colarse, es típico que ocurra. Es muy típico aún en las ciudades, aunque aquí dicen que en las ciudades no se siente. Sí, hay sectores que se resienten. Se siente en Bogotá, por ejemplo. Teníamos la guerrilla en Bogotá, en las ciudades, en los pueblos. Sí, los mismos empleados se encargan de infiltrarse. De infiltrarse. Teníamos empleados de la guerrilla infiltrados en la empresa. Qué increíble. Continúen eso. Entonces, los hijos logramos sacarlos en agosto. De Colombia. De Colombia, el 2 de agosto. Pero ese día ellos iban a ser muertos. Era un sábado a las 10 de la mañana. Por fin salieron. La primera vez que yo me desprendí de ellos, ella y yo. Hoy lloro, yo no lloro en esa época. Ella sí lloraba, yo no. Yo era el guerrero. Yo era el valiente, el del coraje. El sostén psicológico de la familia. Y seguimos en la lucha. Y me preguntaron los bandidos. ¿Qué se hicieron los hijos? Yo les dije, están en otra zona en vacaciones. Y empezó la persecución. Hasta que dijeron, ahora le toca a su esposa y al niño, al más pequeño de 7 años. A ellos los mataban un sábado. Y ya estaba todo para que se vinieron, pero ella no la había. Entonces, yo estaba feliz. 4. Yo decía, un negocio da pérdidas y ganancias. Y aquí somos 5. Si se salvan 4, se ha ganado el 80%. Si yo caigo, es el 20% contra el 80%. Salimos ganando. Que ellos se salven. Cuando tres días antes de venirse, me dice, no me voy. Te espero. Esperar era que a nosotros nos hayan hecho un último robo de un carro muy valioso. Que lo habían encontrado en zona guerrillera en el norte, cerca de un desierto. Y como no había más, yo iba por ese carro para salvar los últimos centavos. Entonces, ella me dijo, yo espero a que recupere el carro. Y llorando, yo le dije, pero es que tú te mueres pasado mañana. Con el hijo. Si no sales pasado mañana, hay muerto. Debes salir. Y ella entendió. Y salió huyendo. Con el niño pequeño. Con el niño pequeño. Y allá quedó el guerrero. Quedó el batallador que fue hasta esa zona guerrillera por su carro. Por las últimas esperanzas. Donde había dentro de la gente que tenía el carro, gente del Estado inmiscuida con la guerrilla. Donde yo fui a darme cuenta que llegué a un peligro mayor. De todos modos, el carro fue recuperado. Y cuando llegué, después de mil kilómetros de viaje, y de pasar zona guerrillera, donde tuve que ocultarme a las cuatro de la tarde, las autoridades me ocultaron a las cuatro de la tarde. Y me dijeron, no pase de aquí, váyase a las cuatro de la mañana. Pero de noche, de aquí, después de las cuatro, no viaje. Porque si no, usted era secuestrado. Entonces, me quedé. Una población que se llama Codasi. Una pregunta, Nelson. ¿Cuánto tiempo pasó desde la primera amenaza o el primer robo que le hacen a usted hasta que usted se da cuenta que esto iba a cuesta abajo y usted tenía que salvar su pellejo y el pellejo de su familia? Unos 15 meses. Unos 15 meses, años y pico. Él es muy terco. Muy bien, ok. Vamos a hacer un receso. Cuando regresemos, usted continúa con la historia, cómo escapó usted de esa muerte segura que iba a recibir en Colombia, cómo llegó aquí y cómo la vida los trata ahora aquí en este exilio. Vamos al receso. Después de la pausa. Yo fui al aeropuerto a salir y me cobraron un impuesto de salida y no tenía con qué pagar. Pero mi suegra, que me quiere tanto, se consiguió la platica y me mandó. Con tal de que vaya. No, ese es un chiste de mal, de mal salado. Esta elegante pareja fueron dueños de una compañía en Colombia que tuvo mucho éxito y por causa de amenazas de muerte y robos por la guerrilla colombiana, se vieron en la necesidad, era de vida o muerte la situación, de emigrar a Estados Unidos junto a sus tres hijos menores, uno de 17, 14 años y 7 años. Hoy la esposa viene a demandar a su esposo Nelson para que le permita mandar, enviar a sus hijos al estado de Pensilvania, donde vive una hermana de la demandante, por un periodo de un año, para así librarlos a ellos de la necesidad de mantener a sus hijos para darle la oportunidad de volver a comenzar de nuevo y levantar cabeza aquí en Estados Unidos. Ellos me explican que no hablan el idioma, no conocen las costumbres y están pasando por un momento dificultoso en sus finanzas. ¿Bien? Antes de ir al receso Nelson, nos quedamos en que ya su esposa y su hijo menor vienen a Estados Unidos a reunirse con los dos hijos mayores que ya habían sido amenazados de muerte y quedó solo usted que era el guerrero en ese momento. ¿Cómo emigra usted? Antes fue que yo recuperé el carro, y en una ciudad que queda a 350 kilómetros de Bogotá. Salí de un restaurante y me estaban esperando y me dijeron, don Nelson, usted nos ha costado mucho dinero, devuélvanos el carro. Y lo último que tenía se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? Y eso fue un jueves, como a las nueve de la noche. Y tiene plazo hasta el sábado para darnos 15 millones. ¿15 millones? Eso es mucho dinero allá. Y cuando ya uno no tiene, porque llegamos a no tener nada, llegamos a no tener nada antes que teníamos una empresa con 150 empleados, cinco carros nuevos, porque no eran carros viejos, último modelo. Se los robaban con cuatro meses de uso. Muy bollante la empresa, magnífica, nada nos faltaba, no sobraba, dábamos. No entendemos qué pasó porque nosotros dábamos, éramos dadivosos. Después de uno llegar de la miseria a tener una gran empresa, su corazón no se le corrompe. Bueno, ya no hubo más que hacer. Yo salí huyendo. Yo llegué a un sitio. Ya lo que tenía la poca ropa, porque ya no tenía nada, para traer los libros, que son mi bendición y que haces de motivación, de actitud mental positiva, ya estaban aquí. Eso es mi familia y eso es mi tesoro. Salí huyendo. Fui al aeropuerto a salir. Y me cobraron un impuesto de salida y no tenía con qué pagar. ¡Ay, María! Pero mi suegra, que me quiere tanto, se consiguió la platica y me mandó. Con tal de que vaya. No, ese es un chiste de mal talante. Bueno, llegué. Cuando vi a mis hijos, cuando vi a mi esposa, quedé sin habla aproximadamente 20 minutos. Era la emoción de mi vida. Nunca me ha separado tanto tiempo de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo separado? Un mes. Un mes. De los dos mayores, dos meses. Pero de ella y del menor, un mes. Pero eran mi vida. Pues he luchado toda la vida por tener una familia. Y aquí una familia generosa nos recibió. Estuvimos allá un mes. Al mes, pues, a salir corriendo, a buscar para dónde irnos. Aquí llegamos con 2.250 dólares. El carro costó 1.750. Y 500, yo no sé para qué alcanzan. De todos modos empezó la lucha. Yo fui operado de la columna vertebral en Colombia. Y un día ayudándole a ella a asear una casa. Le ayudé a correr un mueble muy pesado. Y ahí quedé. Seis meses. Enfermo de la columna. Y con ciática en la pierna izquierda. No podía caminar. Cuando yo estaba solo tenía que arrastrarme por el piso para ir al baño. Los dolores inmensos a fuerza de voluntad. No sé cómo. Porque no hay médico. Aquí no hay cómo pagar médico. De todos modos, por teléfono. Yo seguía trabajando y siempre ha sido la lucha. Pero he tenido la felicidad de tenerla a ella y tener a mis hijos. Y por eso usted no quiere separarse de sus hijos. No. De ninguna manera. No. ¿Cómo están los muchachos aquí, María? Eso no es negociable. Eso no es negociable. Eso no lo negocio. Yo sé que no es negociable y que no hay con qué pagar el tenerlos a ellos. Pero los niños lo están viendo a él muy deprimido. Se nota un poquito derrotado, que él nunca ha estado así. Su estado anímico no es el mejor. Se ha puesto irrasible, que él no lo era. Y yo entiendo que es por todas las circunstancias. Entonces, preferible que los niños estén con la tía que está, no dijéramos, es muy rica, pero ella está en buena posición y quiere que se los mande allá a estar con ellos y nosotros poder aquí ver a ver. Porque nosotros no somos personas de trabajar para nadie. Nosotros toda la vida hemos tenido negocios. Claro, de formar su propio negocio. Sí, nosotros nunca, yo nunca hemos trabajado. Nos está dando mucha lidia acá por eso. Primero, la barrera del idioma. Segundo, la parte económica, que sin dinero es muy difícil empezar nada. Pero tenemos la esperanza y yo le digo que no nos podemos dejar derrotar. Los niños están establecidos, están yendo a su escuela. Sí, ellos están en la escuela, ellos están todos bien en la escuela. Hacen sus actividades. Todo, ellos están adelantados, inclusive porque los niños de nuestros países vienen adelantados. ¿Cómo no? Y como ellos venían con el idioma, no han tenido problemas. No han tenido problemas. A ellos los han adelantado. En adaptarse. Sí, pero la parte económica, la situación económica, yo sé que, imagínense, para mí como madre de un niño de 7 años, el otro de 14 y de 17, pero no es sino un añito a ver si podemos, porque estamos muy amarrados. No podemos. Y él no entiende esa parte, porque por lo que él está contando en la historia y él ha sido un papá magnífico. A ver, cuente esto. Los niños se han visto afectados de alguna manera. Mira, ¿usted ha notado, por ejemplo, algún tipo de afectación a los niños por ver a su papá, como dice usted, deprimido, derrotado, enfermo? Sí, los niños están, no están afectados. Ellos son niños sanos. Muy sanos y son muy queridos. Lo que pasa es que ellos dicen, y papi, ¿por qué está tan nervioso? Y papi, ¿por qué está tan...? Pero ellos no se han afectado como, por ejemplo, uno que tenga un problema malo de comportamiento en la escuela, porque está estreciado, nada de eso ha ocurrido. No hemos tenido ese problema, gracias al... Ninguno ha tenido un problema de un comportamiento penal, ha cometido algún crimen, nada de eso. Nada de eso, nada de eso. Muy bien. Mi punto de vista es un añito, yo sé, y que podamos estar tratando de viajar a ver... Más desahogados. Más desahogados, para ver si podemos, porque es que el niño de 7 años hay que estar... Ya los otros también están en unas edades muy delicadas. Como no, sí. Y si vamos a tratar de adelantarnos, no podemos estar a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde. No podemos, como él dice. Bueno, ahora voy a hacer mi decisión, porque creo que he escuchado el testimonio cuidadosamente y estoy preparada para hacer una decisión. Doctora, me permite. Dígame. La vida no debe ser tan plana de que todo sea fácil. De acuerdo. Hay problemas. De acuerdo. Cuando dice que soy irascible, abrazo a mis hijos. Claro. Venga para acá. Claro. Cuando no tengas problemas, búscatelos, porque la vida es muy aburridora sin problemas. Lucha. Así que los problemas también son aburridas. Lucha, no importa los que sean. Afróntalos. No vayas a dejar tu familia. Mira a tu padre y a tu madre que luchan por tu familia. Mira que somos felices. Si me permite hacer la decisión. Dentro de esa cara de pronto, Oscar, está la felicidad de tenerte aquí. De saber que eres mi hijo. De acuerdo. Y siempre sabes que te amo. Siempre saben todos que los amamos. Y la abrazo a ella. Y cuando ella llora, aquí está tu guerrero. Siempre tendrás este hombro. Siempre estaré a tu lado. No importa dónde. No importa cómo. Pero por mal que estemos, estamos mejor que allá. Aquí nadie nos amenaza. Aquí nadie nos persigue. Correcto. Aquí estamos en el país de la libertad. Que viva la libertad, Nelson. Y de la liberación. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva. Que viva. Señora. ¿Quién lo sabe más que nosotros? Cuando usted se casó con este señor y él con usted, ustedes se prometieron que en las buenas y en las malas iban a estar juntos. Y así ustedes lo han hecho. Sin duda alguna. Y usted me mira y me dice, pero los chicos, ¿por qué los chicos tienen que pasar por lo malo? Los pobres, ¿qué tienen que ver ellos en esto? ¿Por qué tienen que sufrir? Pues déjeme explicarle que yo soy creyente. De que los hijos, aunque estén pasando por un mal momento, deben estar juntos con sus padres. Porque eso significa que el CESC que está allá arriba, que sabe más que todos nosotros, les tiene una lección guardada a esos niños también, en esto que están pasando ustedes. Por esa razón que les acabo de explicar. Y porque además, la historia que me cuenta su esposo, es una historia que se da tanto entre los inmigrantes, y ahí me cuento yo también, y todos los que estamos aquí. Y porque considero que ante todo en la vida, esos niños deben estar con sus padres, por lo bueno y por lo malo. Le niego su demanda. Pero le deseo la mejor suerte del mundo, porque ustedes se lo merecen. Y sé que van a triunfar. Y sus hijos también. He dicho. Caso cerrado. Que viva el amor y la libertad. Arriba. 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 Gracias por ver el video